No voy a pagar nada Hoy estamos aquí con esto Que no sé qué es Pero bueno No toque pues Toque ahí pero bueno Otro Le damos ahí Se ve todo Se ve que esto es un neighbor este O solo se ve esto No, no se ve nada Pero bueno Este es un neighbor No se ve nada Bueno, vamos a hacerlo pues No se ve nada Ok No se ve nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!